Sí, sí, realmente muy interesante, definitivamente el tiempo nos acompañó, estuvimos con mucho miedo esta mañana, pero bueno, la verdad que la predisposición de todo, de la gente, de los chicos, del personal y de la gente del Aerocruz, que nos ofrece eso, teniendo en cuenta que este año cumplieron sus 60 años, para nosotros es grandiosísimo, no paramos de verle las caras a los chicos felices, quieren todos volar, se pelean por ir primero, así que bueno, es una actividad organizada desde el equipo de viaje, que lo conforman Bruno y Georgina. Bueno, la idea era justamente pasar un día diferente, una actividad que los chicos muchos no habían hecho, entonces bueno, con el profe Bruno surgió esto, esta experiencia de venir a volar, y acá estamos, muchos de la primera vez que volamos, y bueno, estar ahí arriba con los pilotos, vamos charlando, vamos viendo, así que felices. No, y esto hace mucho tiempo que lo venimos trabajando con los chicos, de parte de psicología y de cada taller que tienen ahí en el pinquén, y bueno, más que nada que estén tranquilos, que es una experiencia muy linda y que la disfruten. Sí, una preparación de varias semanas que venimos preparando a los chicos, vimos videos, hay algunos chicos que los trajimos acá al Aeroclub, les mostrábamos lo que es volar, y bueno, un trabajo de hormiga que por suerte salió bien. No, la idea es, bueno, ahora tenemos previo un campamento, queremos ir a hacer un día de pesca, así que bueno, a full ahora fin de año con todas las actividades. Bueno, muchas gracias, dejame agradecer a la gente del Aeroclub, que nos dio un apoyo inmenso, que realmente nos dieron la posibilidad de hacer esto, a la gente de La Galvense que nos prestó el colectivo para poder venir y volver a la institución, a Agustín Amarengo, que vino a hacer maquillaje artístico, y bueno, a Ries fue lo que nos prestó el baño químico. Estaba lindo, y me venía linda las fotos, y me venía allá arriba, y no me hizo nada. Y el hombre estaba sacando las fotos ahí, lo cuestioné toda la tarde. Bien, está tranquilo, está tranquilo, te cené eso y ese es para el casio vero. ¿Te gustaría volver a subir? Sí, ese es para mi mamá. Para tu mamá. ¿Qué le decían los otros chicos que no subieron todavía? Ahora toca a ellos, toca ahorrarte ellos. Y listo.